los saluda el mafia con un nuevo vídeo en esta ocasión es un capítulo más de mi serie titulada las mejores armas antes que nada si tú eres nuevo en mi canal bienvenido perfecto ahí siéntate como en casa déjame decirte que mi canal es tu canal ponte en confianza ponte cómodo aquí estamos entre amigos entre hermanos y te explico en esta serie analizamos las armas o más bien les recomiendo las armas que a mí lo personal más me funcionan en modern combat 5 las que a mí personalmente se me hacen las más potentes las más eficientes las que mejores resultados me dan en pocas palabras verdad entonces pues les hago una pequeña recomendación de cuáles son para mí estas armas y hoy como pueden ver toca analizar o toca recomendarles más bien la pr39 el arma de nivel 7 de la clase del soldado bien ahí ok el arma de nivel 7 y con el simple hecho de decir que es un arma de nivel 7 ya estamos diciendo mucho ya que perfecto ahí para mí en lo personal y te lo digo desde ahorita este se me hace el arma de nivel 7 más potente de todas más potente de todas las armas de nivel 7 para mí en lo personal se me hace mejor que incluso la la hauser que incluso la bramson a mí en lo personal se me hace más potente esta arma y por eso es que quiero traértela quiero recomendarte la pasión la recomendación del tío mafia para que sepas que está avalada por la asociación de armas de del tío mafia verdad entonces vamos a ver si está por aquí perfecto ahí ese peligroso ese lobo se ve que es medio pro tal vez no ha tenido suerte simplemente perfecto ahí también ok la verdad es que yo con este tipo de armas con las armas de asalto apunto mucho trato de dar mucho a larga distancia me gusta muchísimo apuntar y disparar cosa que antes no hacía sinceramente antes yo era más de disparar desde la cadera que me resultaba un poquito más dios mío llevaba una racha de 8 0 me cortó mi desgraciada racha y te lo dije trae la la br en km7 ese soldado en este lobo en km7 que tener cuidado vamos a darle perfecto a los dos perfecto y me llevé a los dos de una manera bastante importante que no sé ni cómo le hice pero me los llevé así que excelentemente bien verdad entonces como te decía antes me gustaba más a mí disparar desde la cadera y lo sigo haciendo me sigue gustando pero con la clase del rastreador y es que también hay que decir que antes yo era más de rastreador antes siempre utilizaba más el rastreador pero desde que utilizo la clase del soldado el de las subfusiles perdón de los fusiles si es que no estoy mal este pues ahora me gusta más apuntar me gusta más tirar de larga distancia y apuntar me parece más efectivo perfecto ahí se casi se suicida el solo con su granada de una manera bastante inteligente pero bien vamos a intentar darle este por aquí espaldirlo un poquito dios pero qué baja de frames qué baja de rendimiento vámonos un poquito de ahí porque me van a fundir me fundieron para ser exactos así que no pasa nada verdad por cierto también ayer perdón antier en mi vídeo porque sabemos que subo vídeo todos los lunes miércoles y viernes eso está más de demás decirlo ya todos lo sabemos entonces en el vídeo del lunes dije que si como le gustaban más largos o cortos los vídeos y la verdad es que a la mayoría les gustaron largos y picarones yo lo yo sabía que se les gustan largos yo siempre he dicho a mis suscriptores les gustan largos yo siempre lo he dicho y la verdad es que tenía toda la razón por eso es que ahora vamos a jugar dos partidas terminando esa partida nos vamos a ir a la siguiente sin cortar bueno cortando simplemente toda la transición pero no vamos a quedar en esta partida a ver qué tal nos va y aprovechando que esta sin rpg si te has dado cuenta la partida es súper intensa si todos son jugadores muy pros todos son muy buenos de niveles altos de ligas platinos desgraciados y yo acuérdense que yo bajé a oro y no sé por qué me ponen con platinos que abusón eso me ponen con platinos siendo que yo soy oro por favor pero bien entonces vamos a quedar aquí y no vamos a ir a la siguiente partida a ver qué tal nos va verdad a ver qué tal nos va que por lo por cierto está muy intensa la partida así pero me está yendo bastante bien y más que nada es por el arma es por el arma porque me está haciendo un gran favor por aquí sale uno dios pero qué buena puntería no sé si fue suerte o es que de verdad tiene una puntería a nivel dios que me dio la pura cabeza el desgraciado pero bien no pasa nada verdad por cierto quería tocar también algunos puntitos que quería decirles simplemente nada más déjenme darles a estos que están por aquí de lejos a larga distancia a los dos ustedes que dicen 1 2 perfecto ahí y me matan ya era mucho ya era mucho pero bien lo que les quería decir era que muchos van a decir mafia pero pero por qué por qué utilizar la pr39 por qué y la verdad es que aparte de que porque puedo que por cierto la traigo a su km4 no lo había dicho pero yo muchos van a decir que quizás sea un arma de nudes que son armas que utilizan los novatos y las personas que no saben jugar pero yo difiero un poquito con ese punto de vista yo que estaba pensando mafia ya sabía que iba a grabar con la pr tenía ganas de grabar con la pr porque hace tiempo que no lo hacía pero dije de qué tratar el vídeo tengo dos opciones hacerlo utilizando la pr haciendo pues una en un capítulo más de esta serie que es las mejores armas o tocando un tema importante que es la opinión de muchos usuarios perfecto ahí acerca de cuáles son las armas de nobs y cuáles las de pros según la sociedad verdad según la comunidad de murder combat 5 y es que yo no estoy muy de acuerdo con eso yo pienso que todas las armas están ahí para utilizarse y es que ni siquiera tanto de los rpg me quejo simplemente si me sale un rpg me salgo de la partida y listo eso es lo que hago porque a mí personal pues no me gusta ir contra ellos pero que ya sabía que no me iba a escapar de ahí estaba lleno de granadas y no me iba a escapar terminamos la partida y la terminamos con el primer lugar por supuesto que así quedamos de primero nos fue bastante bien nos fue bastante bien sinceramente mira esos dos de abajo del equipo contrario como que son de un pelotón br no los conozco si alguno los conoce pues díganles que el mafia los ama con todo su corazón ok entonces nos vemos en un momentito en la siguiente partida muy bien estamos ya dentro de la siguiente partida nos tocó en este excelente mapa que espero que no se conecte mucha gente en la anterior partida empezamos siendo pocos y me iba muy fluido ya lo vi pero después se comenzaron a conectar más y eso hace que el juego me vaya más lag por aquí estás desgraciado no te me escondas por favor es que no quieres que te mate o que es lo que pasa porque te escondes hermano porque te escondes entonces pues si cuanto más gente hay más lag me va así que espero que no se conecten muchos en esta ok vamos a intentar darle a este infiltrado perfecto ahí que por cierto muchos en mi anterior video me preguntaron que si que era eso de infiltrado ya que dije que estaba jugando con infiltrado infiltrado es la habilidad por defecto de la clase del rastreador que básicamente lo que hace es que apareces por ejemplo si estás en todos contra todos no apareces en el radar por más que dispares por más que hagas lo que se te dé tu gana me matan por la espalda por supuesto no 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 hagas eso apenas de lo que les estaba hablando en la anterior partida mira y sacan rpg pero me voy a quedar en esta nada más porque pues porque puedo verdad porque puedo vamos a darle este vamos perfecto ahí ok entonces infiltrado hace eso verdad apareces no apareces más bien en el radar vamos a darle perfecto no apareces en el radar ni aunque dispares ni aunque hagas lo que hagas y cuando estás en batalla por equipos pues apareces como aliado en el radar si que apareces pero aparece una flechita verde como si fueras como si fuera de tu equipo aunque en si pues es del equipo contrario no por eso es que algunos no ven bien que se utilice infiltrado más que nada en todos contra todos sin embargo como les digo como estaba expresándoles en la anterior partida antes de esta que yo no creo que sean cosas de nob ni de pros yo simplemente creo que son cosas que puedes utilizar si quieres si no quieres nadie te obliga a utilizarlas pero están ahí me entiendes están ahí y si están ahí son para utilizarlas probablemente haga un video hablando sobre mi punto de vista acerca de eso depende la cantidad de apoyo que tenga este video sabré si quieren que lo haga o no vamos a intentar dios me ganó por hablador eso me pasa por hablador verdad eso es karma instantáneo entonces pues si vamos a darle a este que está por aquí de una manera bastante importante de una manera bastante contundente para ser específicos y bien he hablado de todo en esta partida en este video menos del arma que es de lo principal de lo que se trata el video básicamente pero bien es que quiero aguardar un poquito la información en si ya que no me quiero centrar mucho porque voy a hacer una ya sabes que tengo una nueva serie que se llama el KM máximo y una de las próximas armas que voy a utilizar en esa serie va a ser esta la PR-39 entonces en esa serie si que voy a analizarla a fondo cada una de las mejoras y absolutamente todo así que aquí simplemente digo por encimita que es lo que me parece el arma más que recomendada está eso es obvio por ahí se bajó uno vamos a sorprenderos si es que puedo vamos a agacharnos un poquito vamos a darle vamos perfecto ahí entonces la verdad es que el arma es súper buena eso nadie lo va a negar tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe pero la única desventaja del arma tiene puros puntos fuertes en absolutamente todo destaca mucho daño mucha cadencia mucha movilidad un cargador normal el único que si flojea un poquito es que tarda bastante cargando y como ustedes saben pues eso me quita bastante seguridad en un arma pero eso no quita que el arma sea potente ya que ocupas realmente muy pocas balas para matar a tu adversario entonces eso hace que pues no necesites de un cargador extenso verdad y que el cargador no se te esté acabando tan constantemente sin embargo yo tengo una obsesión por estar recargando cada dos por tres y quizá eso no me sirva de mucho pero bueno ya me entienden verdad ya me entienden que si sabes optimizar los tiempos de carga eso no te va a resultar un problema porque eso es lo que realmente menos importa siendo que el arma es súper buena por aquí tres y voy a dejar aquí la torreta a ver si me hace un favorcito y vamos a intentar darle a este que está por aquí ya se me fue acá está uno arriba vamos en la cabeza mafia perfecto ahí ok muy bien muy bien ya está a punto de terminar esta partida también voy a dar mis últimas mis últimas conclusiones perfecto si mis últimas conclusiones al arma y es que tú la has utilizado y si tú no la has utilizado pues no sabes lo que pierdes no has vivido si no has utilizado si tú no utilizaste la PR39 no tuviste infancia así de fácil esa va a ser la conclusión esa va a ser la moraleja del día de hoy si no utilizaste la PR39 no tuviste infancia ok ok muy bien vamos a verles que está por aquí me gana por supuesto que si siempre ya me cae mejor vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos en el gameplay que no quiero quedar negativo aquí de último que nos peguen una remontada monumental hay que decir que las dos partidas estuvieron súper reñidas porque en ambas hubo jugadores de niveles sólo altos y sólo muy buenos jugadores de muy buena liga también perfecto ahí así que estuvo bastante reñida y esta arma me hizo un gran favor sinceramente de haber llevado otra quién sabe cuál hubiera sido el resultado se termina la partida ya se me decía que se quedaba trabado pero bien quedamos en segundo lugar pero no nos fue mal 15-5 no está nada mal está bastante bien por cierto ya estamos a punto de subir a platino otra vez yo creo que para el próximo video ya vamos a estar en platino así que bien yo me despido unos señores a hacerte la pregunta del día la cual sería ¿qué te parece a ti la PR39? me gustaría que me dejaras tu opinión personal en el área de comentarios que me dejes tu opinión acerca de si crees que es para NOPS o si no crees que es para NOPS y si quieres que realice un video dándome punto de vista acerca de eso ¿verdad? recuerda que me lo puedes dejar aquí mismo en el área de comentarios si el video te gustó te voy a encargar un like en la parte inferior del video y que te suscribas a mi canal para más contenido subido todos los lunes todos los miércoles y todos los viernes no olvides compartir el video con tus amigos con tus conocidos ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo recuerda que te habló el mafia y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina